www.feyyaz.com La seccional de tránsito y transporte del Atlántico viene desarrollando puestos de prevención. Hace pocas horas se da con la captura de una persona que iba en un vehículo de servicio público y que llevaba consigo unos parlantes. Dentro de estos parlantes llevaba base de cocos. Esta persona está tirada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Es así como la Policía Nacional, sus hombres y mujeres vienen trabajando para acabar con este flagelo. Muchísimas gracias.